hola buenas noches bienvenidos iniciamos el curso de excel básico es un gusto para mí ser su facilitadora en este curso de ingres corporativo bienvenidos a los que ya se encuentran conectados estoy viendo por aquí que ya hay 18 participantes que ya se conectaron yo tuve un poquito de problema creo que entré en otra sala y por eso tuve que cerrar y hasta ahorita me acabo de conectar me escuchan si pueden por ahí levantar su manito para saludar para saber que me están escuchando si se escucha ok gracias así estamos comprobando de que todos están bien con el sonido y que estamos escuchando no verdad mi nombre es elizabeth guillen y soy facilitadora de del curso de excel básico de ingres corporativo y también soy facilitadora en el área de insafor en los cursos de ofimática este día iniciamos este curso que tiene la duración de un mes verdad y es un placer para mí pues estar trabajando con ustedes espero pues que sea un curso interactivo que les guste verdad cuando yo imparto un curso no me gusta ser solo yo la que estoy explicando verdad me gusta de que las personas se se activen también que pregunten si tienen dudas si algo no lo entienden verdad para que podamos todos al final pues entender verdad a mí no me gusta solo yo ir avanzando y avanzando y tal vez a veces este quedan algunas dudas verdad recuerden de que este es un programa muy extenso y por lo tanto pues podemos ir despacio verdad y pues pues si todos han entendido un tema pues podemos avanzar verdad si tienen alguna duda algo no les quedó claro verdad porque recuerden que el curso pues también incluye lo que son algunos laboratorios verdad entonces si ustedes alguna parte no les queda claro pues entonces no nos van a obtener muy buena nota en esos laboratorios que ustedes van a ir desarrollando en la plataforma con sus usuarios entonces este no quiero pues que ninguno verdad vaya sacando ahí malas notas porque algo no no les ha quedado claro entonces ustedes pues verdad tienen también ahí la oportunidad verdad de preguntar y decir eso no lo entendí mire podemos dar una retroalimentación y con gusto pues yo la voy a ir haciendo verdad también su participación verdad la hora de conexión ustedes saben que vamos a estar de lunes a jueves de lunes a jueves verdad de ocho a nueve conectados pero ustedes pues en la plataforma pueden tener acceso verdad a la información y también por los videos los videos quedan grabados verdad para que ustedes puedan verlos verdad y ahí poder pues ver alguna parte que a lo mejor a ustedes no les quedó claro verdad su participación en el curso es muy importante que estén activos en la plataforma que estén conectados por ahí veo algunos verdad que tienen sus cámaras y otros pues que únicamente tienen por ahí activas pues no las tienen activas verdad pero en cualquier momento pues también los vamos a ir por ahí conociendo verdad por el momento pues veo por aquí 23 participantes conectados me dice aquí en la información verdad don alexander meléndez niña ana elizabeth de bermúdez angélica garcía carlos leiva david aguirre edilberto tolosa esteban chiquillo jose francisco josué enríquez juan guerrero karen hernández carina moreno katerin denis manuel reyes maría amaya nancy hernández nuria o si el cruz o de rodríguez reina blanco sonia moss aparece uno que el nombre del de la aplicación donde está conectada me aparece porque dice galaxy galaxy es la marca verdad del dispositivo que está conectado y luego únicamente dice carla entonces iniciamos verdad con este curso ya que es únicamente una hora pues entonces vamos a ir avanzando no tengo por aquí estoy viendo también tenemos vamos a mantener activo aquí el chat verdad si alguien quiere escribir algo yo voy a estar pendiente de aquí del chat carlos leiva dice buenas noches en mi caso no tengo micrófono ni cámara no los tiene en su dispositivo o no los ha podido activar en la plataforma de zoom si me puede por ahí este contestar verdad y si no lo de una pc de escritorio pero entonces tiene a por eso por la pc de escritorio entonces no no tiene la cámara web ni 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 le ha conectado micrófono verdad bueno pero entonces aquí nos podemos comunicar a través del chat miren lo bueno de estas plataformas es que nos permiten conectarnos de diferentes maneras verdad pues tenemos el chat para escribir por cualquier duda que comprende el aquí por aquí me están haciendo otra pregunta que comprende el curso de excel básico que podemos aprender pues como este excel básico verdad pero no no con eso quiere decir de que vamos a ver cosas bien básicas vamos a ver lo que son las tablas vamos a ver lo que son las funciones lo que son las fórmulas el curso yo lo estuve realizando verdad en estos días desde que me llamaron y me dijeron mire imparta este curso lo he estado viendo y a pesar de que es en el nivel básico quiero decirles de que comprende bastante bastante información verdad no vayan a creer ustedes que es muy poco lo que van a aprender claro no tampoco van a ser muy extenso por que es básico únicamente verdad luego sigue intermedio y avanzado cuando las personas quieren llegar a un nivel avanzado pero siempre se tiene que comenzar por lo básico pero sí les puedo decir de que tiene bastante bastante información me dicen que por favor los demás apaguen su micrófono pues fíjense que yo veo que la mayoría aquí lo tiene apagado porque no veo que que alguien más esté hablando bueno al menos yo no los escucho no escucho si alguien más este está hablando y si sería lo ideal de que todos lo apaguen para que no tengamos ahí interferencia verdad a veces pues no son las personas las que están hablando pero tal vez en la casa hay otro tipo de ruido verdad y entonces si hace un poquito de interferencia y aquí pues en la información que vamos a ir viendo quiero decirles que hay videos también y entonces ustedes pues ahí verdad entre más puedan escuchar la información sería lo ideal verdad creo que iniciamos veo que ya no hay más preguntas y creo que están los 23 participantes que son los que comprenden el curso verdad decirles que si en algún día por algún inconveniente ustedes no se pueden conectar a la clase decirles verdad que los cursos quedan grabados ya ustedes lo saben creo que les van a dar esa información de cómo o ya se la dieron de cómo buscarlo para que usted pueda ver la clase el siguiente día verdad pero la asistencia quiero decirles que si es bien importante verdad la asistencia de estar conectado a esta hora verdad a esta plataforma pero a veces puede hacer que por alguna circunstancia verdad usted pues llegue tarde a su casa no tiene luz a veces las compañías de internet verdad nos vemos en el problema de que nos quitan se va la señal entonces puede hacer que usted en el transcurso del curso del mes no pueda conectarse pero el siguiente día pues usted puede ver la reproducción del vídeo para que no se quede sin ningún tema de ver volviendo siempre a mencionar por los exámenes verdad todas las semanas hay laboratorios en la programación que ustedes tienen que contestar verdad entonces ahí van a ir obteniendo su nota para lograr el 80% de la nota verdad hay que aprobar el 80% del curso para poder graduarse verdad para poder recibir su diploma y pues con eso nos estamos garantizando de que usted ha aprendido verdad no sólo es de que usted hace sacó cinco pero ahí le vamos a dar el diploma no verdad es importante el aprendizaje aquí se está invirtiendo tiempo recursos verdad y entonces este pues lo importante es que usted aprenda así es que hay que dar una estudiadita antes de desarrollar los laboratorios pero también aquí los vamos a estar repasando un poquito verdad creo que se agregó alguien más porque veo que ya son 24 participantes pero siempre tengo el chat aquí activo y este ya no me escribieron nada nuevamente darle la bienvenida y decirles que para mí es un placer verdad estar trabajando en este curso en esta corporación de inglés verdad y iniciamos entonces con la información de este día lo primero verdad que vamos a conocer de este programa de excel es lo básico verdad hoy comenzamos a conocer prácticamente lo que es su pantalla verdad lo que contiene el programa cuando entramos a él como en todo programa verdad no podemos decir vaya hoy vamos a arrancar con lo que son las fórmulas verdad no vamos a iniciar así porque usted tiene que conocer verdad lo que incluye este programa verdad tiene que conocer toda esa información y ya luego pues entonces si arrancamos con lo que es ya un poco más avanzado del contenido vamos a ver con lo que es ya que no es un Ahorita estoy buscando aquí el acceso a la plataforma, verdad, para poder iniciar. Para poder compartirles la información. Muy bien, por aquí estoy ya en la plataforma donde tenemos toda la información. Aquí les estoy compartiendo la pantalla y aquí podemos ver toda la información del curso. Para los que me estaban por ahí preguntando qué es lo que comprende el curso, mire aquí está organizado, como decirles, como en cuatro secciones. Y lo que vamos a ver en cada una de las semanas. Por ejemplo, la sección 1, todo esto lo vamos a ver en lo que es la primera semana, los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Todo esto lo vamos a desarrollar en estos cuatro días. La sección 2, que sería la segunda semana, las referencias, formatos condicionales, funciones básicas de Excel. Aquí la tercera semana vamos a ver lo que son la manipulación de datos en Excel, verdad. Recuerden que Excel es una hoja de cálculo donde lo más importante que hacemos es trabajar con los datos. Entonces aquí vamos a ver la manipulación de bases de datos en Excel. Y la última semana, aquí está el examen. Miren, aquí están ya lo que les decía, verdad, los exámenes. La cuarta semana estaríamos viendo lo que son las tablas y gráficas básicas de Excel, verdad. Básicas porque también tenemos lo que son las tablas y los gráficos dinámicos, pero eso ya de Excel avanzado, verdad. Estas son las tablas y gráficas básicas. Entonces arrancamos con la primera semana y aquí está el contenido de los conceptos básicos de Excel. Aquí vamos a iniciar. Aquí tenemos los botones anterior y siguiente en el otro extremo y nos vamos al inicio y aquí está el objetivo de la sección. El objetivo de esta sección, verdad, de la primera lección es lograr que los participantes. Lograr que los participantes comprendan, verdad, lo que son los conceptos básicos de Excel para el buen uso y manejo de una hoja de cálculo. Era lo que les decía, la importancia de conocer las funciones del programa, verdad. Porque si de una vez comienzo y les digo, vaya, aquí está, tenemos esta función, tenemos esta tabla y muchos de ustedes sin tener idea, verdad, de lo que es este programa o para qué se utiliza. Y aquí dice, mire, que es Excel. Dice que es un programa informático desarrollado y distribuido por la compañía Microsoft, verdad, que se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras, verdad. A diferencia de Microsoft Word, los que ya conocen un poquito de los programas de ofimática, verdad, conocemos que Word es un programa para la edición de texto. PowerPoint, que también es un programa de ofimática y también de la compañía Microsoft, de la corporación Microsoft, es para hacer presentaciones, verdad, que se utilizan siempre en el área de ofimática. Pero Excel es un programa exclusivamente para realizar tareas contables y financieras. Quiere decir que aquí lo que más vamos a manejar son los números, verdad. Aquí no es que yo voy a digitar un texto, que yo voy a editar una imagen. No, esto es única y exclusivamente para lo que son el área contables y financieras, verdad. Tanto así que ahora, pues, en las diferentes oficinas, lugares de trabajo, ya no se está manejando mucho lo que son aquellos libros antiguos, verdad, que llevaban los contadores y los encargados de las finanzas de las empresas, sino que ahora lo que tienen son la información en digital, verdad. Y el principal programa, pues, para esto es Excel, en el área de contabilidad y de las finanzas. Dice que es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft, que forma parte del paquete de Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Ahora vemos aquí lo que es la ventana del programa de Excel, verdad. Cuando nosotros entramos al programa de Excel, vamos a ver esta pantalla, verdad. Como al igual que los programas de Office, pues, que tienen sus diferentes barras y sus diferentes íconos. Y ya vamos a ir explorando cómo se llaman cada uno de ellos. Y lo más importante es la función que realizan, verdad. Porque a veces sabemos cómo se llama algo, pero no sabemos qué es la función que realiza. Y es más importante saber qué función realiza, porque estos programas los utilizamos para trabajar. Y aquí comenzamos con conceptos básicos ya, lo que es la celda. Mire, dice que en Excel una celda es la intersección entre filas y columnas y servirá para ingresar datos, verdad. Era lo que les decía, aquí no es como Word, que es una hoja en blanco donde digitamos. Aquí trabajamos a través de una cuadrícula. Pero algo bien importante de Excel es que esta cuadrícula únicamente es aquí en lo digital. Si usted elabora toda una base de datos, todo un listado, por decirle un ejemplo de notas, y lo manda a imprimir, le va a salir en una hoja en blanco. Mucha gente no sabe de que para que esto le salga dentro de una cuadrícula, usted tiene que ponerle a esa base de datos, a esos datos que usted ingresó, lo que son los diferentes bordes, verdad, que también más adelante lo vamos a ver. Son cosas bien básicas. Entonces, este cuadrito que está aquí representado es una celda, verdad. Y aquí vamos a ir viendo, dice, un rango. Cuando nosotros seleccionamos diferentes celdas, dice que a eso se le llama un rango. Dice, es un conjunto de celdas adyacentes. Quiere decir que están a la par, porque también hay celdas que no son adyacentes. Por ejemplo, la celda A con la celda F no son celdas, son celdas no adyacentes porque no están a la par. Y dice, es el conjunto de celdas adyacentes. Estas pueden ser filas o columnas. Muy importante eso. Por aquí vamos a encontrar ya esa descripción de las filas y columnas. Miren, la celda activa. ¿Cuándo vamos a decir que tenemos una celda activa? La celda activa es la que tenemos actualmente seleccionada y se identifica por un recuadro. Si yo tengo seleccionadas varias celdas, entonces tengo un rango de celdas activas. Y es el que tenemos actualmente seleccionado, como lo muestra en esta imagen. Ahora vamos con unos conceptos bien importantes a la hora de trabajar en el programa. Y es esto, miren, las filas. Las filas. Dice que las filas, en Excel trabajamos con filas y columnas. Filas y columnas. Dice que las filas están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila tienen números correlativos. Y inicia con el número uno. Miren, aquí usted puede ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y llega hasta del uno al un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. Pero le voy a aclarar que este número varía porque nosotros podemos eliminar o agregar más filas. ¿Verdad? Nosotros decimos voy a comenzar en la fila uno y luego dice, ah, me equivoqué en la fila dos. Entonces usted viene y la elimina, ¿verdad? Entonces esos números pueden variar. Columnas. ¿Qué son las columnas en Excel? Las columnas están ordenadas de izquierda a derecha y la primera tiene la letra que van desde la A hasta la X, F, D. Y en Excel, en una hoja de cálculo, tenemos dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas que igual podemos agregar o podemos eliminar, ¿verdad? De la misma manera que lo podemos hacer con las columnas. ¿Preguntas? Tenemos claros estos datos. Miren, esto es bien importante, ¿verdad? Cuando comenzamos a trabajar tenemos que tener bien claro lo que son las columnas, lo que son las filas y cada una de estas celdas se identifica por el número de fila o por el número, en ese caso sería el nombre de la columna, ¿verdad? Por ejemplo, la columna D12, ¿verdad? Entonces esta quedaría aquí, D12, C4, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar en medio de toda esa cuadrícula una celda? Fácil, con el número de fila y el nombre de la columna. Número de fila y nombre de la columna. Por ejemplo, la columna Z, 536, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo más adelante cómo nos podemos desplazar en esta hoja de cálculo, ¿verdad? Porque si tiene 1.048.000 de filas y 16.000 columnas, ¿verdad? Usted podrá decir, ¿y cómo eso es tan extenso? ¿Cómo voy a ir si tengo un dato? Ahí hay bases de datos de miles y miles de información, ¿verdad? Entonces, pero tenemos los movimientos rápidos en las hojas de cálculo que nos sirven, pues, para buscar rápido la información y es a través de estos cuadritos. Mire, aquí donde dice C10, quiere decir que está haciendo referencia a... Allá abajo, aquí en la imagen no se ve, pero C10 tendría que estar en la C. Por aquí tendría que estar esta fila seleccionada, ¿verdad? Pero aquí como el ejemplo era para mostrar las filas y las columnas, pues, le pusieron color a eso, ¿verdad? Continuamos entonces con lo que es la distribución de la ventana de Excel. La distribución, ¿verdad? O qué es lo que contiene esta ventana, porque si entramos y vemos este montón de íconos, ¿verdad? O sea, tenemos que identificar cada una de sus partes, cómo se llama, para que tengamos un mejor uso del programa. Voy a comenzar con lo que es la parte de arriba, ¿verdad? Siempre en los programas, la primera barra que encontramos arriba donde se muestran los botones de control que son para cerrar, minimizar, maximizar, restaurar la ventana donde podemos hacer todos esos cambios, toda esa barra se llama barra de títulos. Y me muestra el nombre del programa. Recuerde que cuando usted entra a un programa, este no tiene nombre porque no ha guardado ninguna información y es nuevo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Excel, nos aparece como libro uno, porque Excel es un libro que contiene predeterminadamente una, dos o tres hojas de cálculo, pero nosotros podemos agregar hasta 255 hojas en ese libro, ¿verdad? Entonces, nos dice que el nombre es libro uno y el nombre del programa, ¿verdad? Microsoft Excel. Ya cuando nosotros trabajamos en él y lo guardamos, pues ya no dice libro uno, sino que ya ahí nos va a decir el nombre que le pongamos, ¿verdad? Tenemos en la parte derecha, por lo menos de mi pantalla, ¿verdad? Los botones que les decía que son para realizar cambios en el tamaño de la ventana. Luego tenemos la barra de acceso rápido, que también está en la parte de arriba. Puede ser como parte de la barra de título, pero en esta barra se muestran algunos íconos, ¿verdad? Y a través de esta flechita hacia abajo la podemos personalizar. El objetivo de esta barra de acceso rápido, como su nombre lo dice, es poder acceder rápido a la información. Yo siempre que trabajo así en un curso le digo a las personas, coloque en esta barra los íconos que usted va a utilizar más. Si usted manda a imprimir documentos, ahí ponga a impresión rápida. Si usted antes de mandar a guardar o imprimir documentos necesita estarlo viendo en una vista preliminar, ponga ahí los íconos. Se le hace clic a esta flechita y ahí dice personalizar, agregar o quitar, y aquí se muestra, ¿verdad? Predeterminadamente solo nos aparece el ícono de guardar, el ícono de deshacer, ¿verdad? Eso es bien importante cuando estamos trabajando en los programas. A veces por error realizamos una acción que nos hace algún cambio que no queremos, que nos desconfigura, y lo peor es que a veces hasta eliminamos información, ¿verdad? Entonces esta función de deshacer la última acción es bien importante tenerla ahí a la mano, ¿verdad? Para poder también estar recuperando o deshaciendo alguna acción que cometimos por error. Aquí también tenemos luego lo que es la barra de etiqueta, perdón, aquí tenemos lo que es la barra de cinta, la cinta de opciones, en donde nos muestra, ¿verdad? Archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista y los complementos de Excel. Esta barra es muy importante porque a través de ella trabajamos lo que es en el programa, ¿verdad? Nosotros le hacemos clic en archivo y nos va a mostrar una información, le hacemos clic en inicio y nos cambia toda esta parte de aquí, miren, porque en cada una de estas pestañas hay diferente información y en donde encontramos propia, propia información de Excel es en las pestañas, fórmula, datos y revisar. Y cuando agregamos complementos al programa, ¿verdad? Entonces es muy importante identificar en cuál de estas pestañas está la información que yo voy a trabajar en el programa. También tenemos aquí el ícono de ayuda, ¿verdad? Los programas ahora disponen de esta ayuda en la cual nosotros nos conectamos a través del internet, nos conectamos y buscamos la información de alguna función del programa que no sabemos a dónde está o no sabemos cómo realizarla. En la pestaña inicio, que es la que está seleccionada en esta captura de pantalla, tenemos lo que son las herramientas, las herramientas básicas del programa. Por ejemplo, aquí están los íconos de copiar, pegar, ¿verdad? Estos cuadros que tenemos aquí, mire, son bien importantes identificarlos en Excel, más que los íconos de las funciones básicas de cómo cambiar el tamaño, el tipo de letra, todo eso, ¿verdad? Estos cuadros, mire, el nombre de la celda que tenemos seleccionada. Mire, aquí la imagen dice que está seleccionada. Esta es la celda activa. Y si usted quiere saber cómo se llama la celda que usted tiene activa, en este cuadrito le muestra el nombre. Y se recuerda que le dije que se llaman por el nombre, ¿verdad? De la columna y por el número de la fila. Mire, dice nombre de la celda A1. Y esta barra, que en esta imagen está en blanco, es la barra de fórmulas o barra de contenido de la celda. FX dice que es el asistente de funciones. Como en Excel lo que trabajamos más son las funciones, él dispone de un asistente que tiene ya las funciones organizadas por categoría y a través de este icono lo llamamos. Y cuando nosotros estamos en una celda activa que tiene una fórmula, ¿cómo podemos nosotros saber cómo se obtuvo ese resultado? Fácil. Seleccionamos la celda donde está el resultado de una fórmula o de una función. Y luego en esta barra, que se llama barra de fórmulas, aquí vea usted el nombre abajo, o barra de contenido de celda, ahí va a ver usted la descripción de toda, toda la función o la fórmula introducida en esa celda para obtener el resultado. ¿Verdad? Usted a lo mejor en una celda activa vea que dice 20, pero cuando usted le haga clic en esa celda activa, usted va a ver que en la barra de fórmulas le va a mostrar una operación, ¿verdad? Esa operación es la función que se hizo para obtener el resultado de ese 20. ¿De dónde? De los datos que contenían otras celdas. Muy bien, continuamos entonces, dice aquí vea las barras de desplazamiento, que estas se muestran en las diferentes ventanas de los programas. Ustedes ya saben qué son, pues para movernos, ¿verdad? A lo largo y a lo ancho de los programas. También tenemos aquí, aquí está en la fila, ¿verdad? Esto pues son las etiquetas de las filas que contiene el programa y los botones de desplazamiento. Mire, aquí le decía, recuerdan que le decía que es un libro que tiene tres hojas. Aquí está, hoja uno, hoja dos, hoja tres. Pero por ejemplo, si usted va, yo siempre pongo el caso de los maestros, ¿verdad? Que llevan, por ejemplo, aquí el listado de notas. Un maestro que imparte clases de primero a noveno grado, pues tiene que tener nueve hojas por lo menos. Entonces, a través de este ícono, ¿verdad? Vamos agregando aquí más hojas. Y lo que siempre le va a aparecer, hoja uno, hoja dos, hoja tres, hoja cuatro, hoja cinco, pues siempre se recomienda cambiarle el nombre, ¿verdad? Y ponerle el nombre del contenido que contiene esa hoja. Para cambiar el nombre, se le hace clic derecho y ahí dice cambiar nombre. También podemos estas hojas moverlas de lugar una vez que ya están, porque cuando vamos agregando, a veces aparecen las nuevas en medio de dos que ya teníamos organizadas. Entonces, solo se les hace clic y teniendo el botón izquierdo del mouse presionado, pues se arrastran, ¿verdad? También podemos darles un color para personalizarlo. Luego tenemos en esta ventana lo que es la barra de estado que se muestra siempre en la parte de abajo de la ventana de los programas. Tenemos los íconos para cambiar la vista del programa y tenemos lo que es la barra del zoom, ¿verdad? Si lo queremos ver un poco más grande o un poco más reducido, ¿verdad? Ahí depende, pues, de cómo cada quien quiera trabajar en el programa. Muy bien, estos son todos los elementos que contiene la ventana de Excel, ¿verdad? Claro, no vamos a describir cada uno de estos íconos porque se nos termina la hora y quizás hasta el día de mañana, pero a medida que se va trabajando en el programa, pues se va conociendo un poco más el contenido de las diferentes pestañas y las funciones de los íconos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Estamos bien. Estamos muy bien. Muy bien. ¿Puedo continuar? Muy bien explicado. Muy bien. Claro que sí. Voy a continuar. Gracias. Dice el ingreso de datos en Excel, ¿verdad? Fíjense que por aquí no vi cómo entrar al programa, pero yo creo que ya todo, ¿verdad? Todos manejan cómo ingresar al programa. Yo lo que siempre recomiendo es que... Ah, muy bien. Aquí estoy viendo algunas preguntas. Perdón, las voy a ir contestando ahorita. Dice, ¿hasta cuántas hojas se pueden agregar? El máximo que podemos tener es 254 o 255. Me he perdido un poco en ese dato, pero por ahí anda. Yo creería que son 254 hojas en un libro de trabajo de Excel. Pero imagínense que haya barbaridad de hojas en la parte de abajo del libro, ¿verdad? Yo creo que quizás lo más conveniente sería tener una 50 y luego mejor abrir otro libro, porque se satura, ¿verdad? De información, pero ahí cada quien pues trabaja, ¿verdad? Luego dice... Igual, la misma pregunta. ¿A cuántas hojas se pueden agregar? 254. Creo que... No veo más preguntas. Continúo. Dice el ingreso... Ah, les estaba... Perdón, antes de ver lo del chat, estaba diciéndoles el entrar al programa, ¿verdad? Pues yo siempre les digo, si son programas que utilizamos habitualmente, pues lo ideal es colocarlos en la parte de abajo, ¿verdad? De nuestra barra de tareas para tener el acceso rápido, ¿verdad? Pero si no, a través de inicio ahora, estos Windows actuales incluyen lo que es la barra de búsqueda, ahí escribimos Excel, pues y ahí, ¿verdad? Ya fácilmente lo podemos ingresar al programa, ¿verdad? El ingreso de datos en Excel. Muy bien. Dice, utilizando la barra de fórmulas. La barra de fórmulas la podemos utilizar para ingresar datos directamente, principalmente cuando es un dato extenso. Y a veces nosotros creemos que no me va a caber. He tenido participantes que me dicen, no, mire, pero hasta ahí llega la línea. Yo le digo, usted continúa escribiendo y luego después lo vamos a arreglar, ¿verdad? Este ancho predeterminado que tienen las columnas se cambia, ¿verdad? Eso se hace colocándose en el indicador. En esta línea divisora, por ejemplo, en esta columna que tengo ahorita aquí, no seleccionada porque es una captura de pantalla, pero que les estoy señalando, ya en el programa, cuando yo coloco el puntero del mouse, en esta línea divisora de la columna D y la columna E, el puntero del mouse cambia a una flecha de cuatro puntas. En ese momento se presiona el botón izquierdo del mouse y se arrastra hacia la izquierda para reducir su tamaño o hacia la derecha para hacerlo mucho más grande, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, vamos a escribir nombres completos de personas, no nos van a caber en este ancho. Y no es correcto ocupar la columna A, B, C, D, así, sin antes haber hecho otro proceso que es combinar la celda, ¿verdad? Cuando no queremos cambiar su ancho, entonces hay una opción que se llama combinar celdas y la seleccionamos y aquí está. Me regreso a esta captura de la pantalla. Aquí está. Este ícono en Excel se trabaja muchísimo. Miren, se llama combinar celdas. Y lo que hace es quitar estas líneas y hacer que me aparezca una sola línea, dependiendo de cuántas columnas yo haya seleccionado, ¿verdad? Va a quitar estas líneas y entonces yo ya puedo escribir dentro de ellas lo que son datos un poco más extensos, más largos, ¿verdad? Vamos a ver ahora este pequeño video. No se escucha. A trabajar. ¿Ahora? No se escucha. No se escucha. Lo voy a detener, ok. Es libro uno. Así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Ahora sí. Cada libro. Ok. Se puede dividir. Vamos a ver, se los voy a retroceder para que lo escuchen desde el inicio. Gracias. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Soy tu docente, Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos negros. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es libro uno. Así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo. Como por ejemplo en inicio, el grupo de trabajo portapapeles, fuente, alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos. Voy a ingresar, por ejemplo, mi nombre. He ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo fuente, podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto. Como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda. Así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda, de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte he escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad, numérico, únicamente, general para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas, entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo, observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga, que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día 1 de enero del 2018. Este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos, como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video. Muy bien. ¿Qué les pareció la información de ese video? Muy interesante. Ahí podían ver ustedes, inclusive, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? De cuando el texto que introducimos en las celdas no cabe, ¿verdad? Ahí hizo él el ejemplo de cómo se arrastra de manera fácil y rápida. También él nos mostraba en ese corto video, nos mostraba cómo podemos, los diferentes tipos de datos que podemos introducir en las celdas, como lo que son textos, lo que son números, pero también podemos introducir signos, ¿verdad? Los signos, más adelante los vamos a ver, que se introducen a las celdas para ejecutar una fórmula para que realicen una determinada acción. También el formato de las celdas es bien importante, lo que él hacía, eso tenemos que aprender a configurarlo, ¿verdad? Cómo yo puedo poner una fecha corta y él de repente la va a cambiar a una fecha larga. Fíjense que a veces estoy dando algún curso, ¿verdad? Alguna clase y me dicen, mire, yo escribo algo y él me lo cambia, la celda me lo cambia, ¿verdad? Y sí, en Excel configuramos el contenido de la celda, no el contenido, sino cómo me lo va a mostrar, ¿verdad? De tal manera de que, por ejemplo, él hizo, ¿verdad? De que escribió una fecha corta y se lo mostró en una fecha larga. A veces nos piden un determinado formato y el programa nos lo cambia. Entonces, ahí tenemos que ver cómo está configurada el contenido de la celda, ¿verdad? La gente dice, no, es que yo no puedo trabajar, es que mire, bien feo, él me lo cambia y la gente se frustra a veces y solo cierra el programa y dice que no sirve. Pero en realidad no es eso, sino cómo está configurado que trabajemos en la celda. Eso en cuanto algo bien simple que son las fechas, ¿verdad? Y como les decía, este programa es más que todo para trabajar con datos numéricos, entonces tenemos que estar muy pendiente de eso, de cómo queremos que nos muestre la información. Él también hacía ahí el ejemplo. De escribir un número y de personalizarlo de manera que eso ya sea un dato numérico representado en dólares, ¿verdad? Ahí están los diferentes signos de monedas. Nosotros, yo cuando estoy trabajando, dictando un ejemplo, les digo, usted solo escriba la cantidad y después lo vamos a personalizar de manera de que ya nos muestre si son dólares, si son números en general, si queremos que nos lo alinee a la izquierda, nos lo alinee a la derecha, si lo queremos con uno o con dos decimales o con tres decimales, todo eso lo podemos configurar, ¿verdad? En esa ventana de Excel y en cada una de esas celdas. Es muy interesante todo lo que el programa nos permite realizar. Vamos a ver aquí la plantilla de actividades de la sección uno. Perdón, no me dejó abrirla. Creo que me aparece un error aquí. Muy bien, continuamos entonces porque tenemos bastante información. Después voy a ver qué pasó con la plantilla para que podamos trabajarlas. Dice, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse. Recordemos, ¿verdad? Que trabajamos en estos programas con el mouse y con el teclado. Yo siempre le digo a las personas, usted trabaje con lo que más se le facilita, ¿verdad? Hay gente, pues, que dice, para mí es más fácil trabajar con el teclado. Aunque son muy pocos, la verdad. La verdad es que la mayoría que trabaja con el teclado son los que trabajan mucho con la computadora. Entonces, ellos aprenden una serie de combinación de teclas y se les facilita, ¿verdad? Pero la mayoría ahora que comienzan a trabajar en la computadora y en estos programas, pues, lo hacemos con el mouse, ¿verdad? Con el mouse, porque nos acostumbramos al clic izquierdo y al clic derecho. Pero en los programas, pues, podemos trabajar de igual manera con estos dos dispositivos, ¿verdad? De entrada de información de la computadora. Y aquí dice, podemos desplazarnos, dice, en las celdas activas con las flechas de navegación o teclas cursoras. Se llaman teclas cursoras o teclas de navegación de nuestro teclado, ¿verdad? Las identificamos en nuestros teclados, en nuestras latos, en lo que trabajamos. Y en este programa se utilizan mucho estas flechitas. Fíjense, porque, por ejemplo, si usted está en una cel, en una columna, por ejemplo, en la columna B, introduciendo datos, ¿verdad? Ahora, mucho se tarda si usted comienza a escribir uno y luego en la siguiente va a agarrar el mouse y le va a hacer clic en la tecla, ¿verdad? Le va a hacer clic para meter otro dato en la siguiente celda. Va a perder mucho el tiempo, mientras que, si está introduciendo números y va con la flecha hacia abajo, pues, lo hace mucho más rápido. También con la tecla Enter, baja a la siguiente celda, ¿verdad? Que se encuentra abajo de la celda donde está trabajando. Pero igual, si está, por ejemplo, revisando una base de datos, puede utilizar esta flecha para moverse a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, ¿verdad? Y utilizando, por supuesto, el mouse, ¿verdad? Que al dar clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda y mantenerlo presionado y arrastrarlo en un área determinada de selección o un rango. Dice la navegación entre las celdas. Y aquí tenemos, ¿verdad? El clic izquierdo, al dar clic izquierdo, dice en cualquier celda de la pantalla. No, perdón, aquí se han equivocado. Esto tiene que decir al dar clic derecho. Aquí lo tenemos seleccionado. Aquí está, inclusive, en la imagen pintadito, ¿verdad? Es al dar el clic derecho. Dentro de una celda, pues se abre el siguiente menú. El menú contextual con las opciones de copiar, pegar e insertar, ¿verdad? Y aquí están las opciones propias ya de las celdas, que es obtener una tabla, un rango, ¿verdad? Un nuevo comentario. Y esto principalmente es el formato de las celdas, que era como parte de lo que él explicaba en el video. En los programas podemos trabajar a través de los íconos o a través de los menús, ¿verdad? Abrimos este menú desplegable haciendo el clic derecho y abrimos el formato de esas celdas y ahí nos aparece un cuadro de diálogo en el que tenemos diferentes opciones para personalizar lo que vamos a introducir a las celdas. Y aquí viene lo que les decía que son las diferentes combinaciones de celdas. Dice otro tipo de navegación entre las celdas. Mire, la tecla control más la flecha cursora, ¿verdad? Control y flecha cursora y lo utilizamos para desplazarnos. Dice que nos permite navegar hasta el final del área de trabajo en Excel. Recuerdan que por la cantidad de filas y columnas que tiene debemos de tener conocimiento de cómo movernos de manera rápida dentro de las hojas de cálculo, ¿verdad? Irnos al final o irnos al inicio. La selección correlativa si queremos seleccionar unas celdas que se encuentran a la par que se llaman celdas adyacentes. Utilizamos la tecla Shift. La tecla Shift, ¿verdad? Hoy ya no tiene el nombre en la mayoría de los teclados, solo tiene esta flechita pero se llama tecla Shift. Entonces la identificamos por esa flechita hacia arriba más las teclas cursoras o teclas de navegación. Nos permite seleccionar áreas correlativas. La selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Miren, y aquí vienen otras combinaciones de teclas. Ahora ya agregamos la tecla Control, la tecla Shift más las teclas cursoras. Nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo de Excel. Y aquí tenemos ahora de nuevo con el mouse. Veamos, nos dice selección no correlativa que son lo que se llaman las celdas no adyacentes. Quiere decir que usted puede seleccionar de la columna A la celda A10 y luego le hace un clic para detener esa selección y luego viene a seleccionar por decirle algo. Estamos en la columna A, viene a seleccionar en la M, en la Z, una celda que se encuentra bastante retirada de la columna A y de esa manera las estamos seleccionando. Botón izquierdo del mouse dice nos permite seleccionar celdas sin llevar un orden definido. La navegación en la hoja de cálculo. Navegación, pero creo, vamos a ver. Vamos a ver este pequeño video. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio teniendo como resultado una columna total así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo para poder hacer la navegación vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado también llamadas flechas de navegación o podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar por ejemplo ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos como por ejemplo resaltar valores mayores a 7000. Observen aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato como lo hago. Primero que todo es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama repetimos selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa basta con seleccionar un valor mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos por ejemplo seleccionar toda la tabla basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15 pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación por ejemplo la de la derecha nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado podemos también presionar la tecla shift que se encuentra arriba de la tecla control presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo es más fácil que utilicemos la tecla control luego la tecla shift presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango rango en el que estamos trabajando ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que por ejemplo en la columna J ya no tenemos datos y mucho menos en la fila 16 de esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección serás eficaz en tu trabajo recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos bien que les pareció este video muy interesante muy interesante verdad ahí hablaba bien explicado exacto a ver quien más quien más quiere opinar que le pareció el video estamos llegando al final de esta primera clase muy bien voy a dejar de compartir la pantalla y tenemos unos minutos bueno ya son las nueve verdad vamos a tratar de ser puntuales con la hora yo sé que muchos vienen de trabajar tienen cosas que hacer en sus casas y el horario pues es de ocho a nueve para ir cerrando no sé si alguien quiere tiene preguntas verdad ya vieron ustedes cómo vamos a ir desarrollando las clases verdad a través de videos a través de la información de la plataforma y yo tengo muchos libros con ejercicios de trabajo que en algún momento pues también puedo utilizarlo verdad para ir reforzando temas contenidos y todo lo que es la información preguntas comentarios antes de cerrar esta primera sesión buenas noches mi nombre es Francisco Sánchez yo quisiera saber si ahora algún listado de de teclas o comandos abreviados así como el de control y flechita como pueden ir practicando sí 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 lo hay métodos abreviados del teclado para trabajar en Excel en cada uno de los programas de la computadora están los métodos abreviados para trabajar en cada programa para trabajar en Word para trabajar en Excel para trabajar en PowerPoint inclusive para trabajar en Pay en cada programa tenemos métodos abreviados del teclado que son para trabajar pues así verdad con esas combinaciones de teclas únicamente pues hay que buscarlos verdad hay que algunos pues están en internet los manuales en general no traen ese tipo de información verdad pero sí cuando a uno le gusta pues trabajar exclusivamente con esos métodos del teclado uno los puede buscar en el internet creo que los podría encontrar y también en la ayuda del programa en cada una de las acciones que podemos ejecutar tienen que estar los métodos del teclado de cómo se puede realizar ese determinado ejercicio con el teclado alguien más que quiera participar o tenga alguna pregunta todo ha quedado claro todo claro no hay dudas porque la verdad que está bastante bien gracias la verdad es que mañana pues vamos a ir avanzando en los temas verdad y por eso quiero al finalizar de cada sesión dar este espacio para preguntas algo que no se entendió algo que ustedes necesitan reforzar porque a medida que vamos avanzando pues cada vez los temas son ya de contenidos un poco más extensos verdad y si usted pues un ícono una función algo de lo básico no se entiende pues después hay que reforzar de nuevo verdad entonces pero si todo les quedó claro muchísimas gracias por su participación de este día verdad agradecer a todos los que estuvieron conectados algunos por ahí con sus cámaras otros con sus fotos pero siempre pendiente de la información verdad hay 26 participantes conectados espero que el día de mañana igual pues estemos disponibles y conectados verdad a las 8 de la noche el video de esta clase también va a estar subido verdad ya mañana a partir de las 8 de la noche por si usted quiere de nuevo verla o ver el video verdad ahí está porque se compartió en la pantalla ahí va a estar y entonces usted lo puede ver en el transcurso del día en un receso en su trabajo verdad que se yo y pues anotar verdad alguna información si usted considera que es necesario irla anotando algún paso que usted considere que es importante de cómo se va realizando verdad así es que pues agradecerles a todos nuevamente por su participación y desearles una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana muchas gracias feliz noche gracias igualmente muchas gracias buenas noches a todos buenas noches a todos gracias papá bye